Descubren a los prianistas, estos prianistas que solamente se dedican a hacer pura politiquería y cobran sin trabajar. Noticias del Ferraz TV Internacional Así es mis estimados amigos, bienvenidos a una transmisión más del canal Noticias del Ferraz TV Internacional reciban un cordial saludo y el senador morenista César Cravioto pues sacó todas las pruebas con papelito en mano como el Frente Amplio pues está dedicando a hacer pura politiquería rumbo pues a las próximas elecciones ya que andan buscando que Santiago Taboada sea jefe de gobierno de la Ciudad de México algo que pues la tienen muy difícil los del Frente Amplio a los prianistas y ante esto pues están haciendo pura politiquería, están haciendo de las suyas y bueno amigos pues algunos servidores públicos están en su campaña y pues no están trabajando en alcaldía y en verdad pues estos prianistas hay que recordar que están haciendo todo lo posible para regresar a los tiempos de antes así es mis estimados amigos que opinan, dejen su comentario que es muy importante hoy estamos a domingo 14 de abril del año 2024 y gracias a todos los que nos están acompañando para los moderadores del canal nuestra estimada Sonriere, nuestro amigo Eddy Prefers, también para New Projects Cortés saludos también para nuestra amiga María de la Luz Galván Calviño, para Máximo Anaya todos los que nos están acompañando muchas gracias para Juan Segovia y mejor vamos rápidamente con la información no, 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 porque voy a terminar de hablar de lo del agua si está la foto sí, vénganse, vénganse miren a ver, no sé si Camila o Leticia nos va a platicar quién es ese personaje nada, es decir los irresponsables funcionarios de la alcaldía Benito Juárez y también de la alcaldía Álvaro Obregón en lugar de coadyuvar a resolver la problemática lo que están haciendo es azuzar azuzar y como ya dijo Leti ya se les revirtió y tanto en Benito Juárez como en Álvaro Obregón ya se les revirtió porque a la gente cuando hay un problema lo que quiere es que las distintas autoridades participen en la solución de los problemas y empezando por Taboada exalcalde de Benito Juárez los actuales gobernantes en Benito Juárez la exalcaldesa en Álvaro Obregón Lea Limón el actual alcalde sustituto en Álvaro Obregón y en Benito Juárez y su equipo en lugar de ayudar a resolver el problema se cruzan de brazos y solo le echan politiquería y aquí hay un ejemplo de quién para que los vecinos que ahorita están sufriendo los cierres de calles en Avenida Insurgentes y en otras calles prioritarias para la propia movilidad de quienes viven en esta zona de la ciudad pues que sepan los vecinos que son funcionarios en activo de la alcaldía Benito Juárez los que están asusando y cerrando las calles para que la gente sepa a quién reclamarles entonces quiero más decir que vamos a interponer ante la Contraloría del gobierno de la Ciudad de México las distintas denuncias porque funcionarios públicos en horarios laborales están desviando recursos porque un servidor público en horarios laborales tienen que estar trabajando y no haciendo grilla entonces vamos a interponer y aquí le solicitamos amablemente a Eduardo Santillán pues que como también este es un asunto que está mezclado con lo político y con las campañas pues también se pueda meter la misma denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y nada más decir y anuncio que la siguiente semana porque miren el corrupto de Taboada ha tomado esta bandera como qué barbaridad el gobierno de la ciudad se tardó dos semanas en atender en resolver el tema bueno vamos a traer ejemplos de gobiernos panistas en distintos estados de la República que llevan no dos semanas no dos meses no dos años que llevan cuatro cinco seis años sin atender temas de con del agua en sus estados para que se vea la diferencia aquí el gobierno de la ciudad en dos semanas identificó resolvió cerró y generará condiciones óptimas para que le llegue agua a estas zonas de la Benito Juárez que en efecto tuvieron un agua contaminada pero en otros estados de la República lo vamos a traer perfectamente evidenciado la próxima semana vamos a demostrar como gobiernos panistas se han tardado años y años y años temas de contaminación del agua para que vean la diferencia y los habitantes de la ciudad comparen la acción de un gobierno de Morena atendiendo un problema y la acción de gobiernos panistas en otros estados atendiendo o más bien desatendiendo el mismo problema ya se metieron a hacer politiquería vamos a demostrarles en su cara que hay una gran diferencia de cómo se atienden los problemas en la ciudad y cómo se atienden los mismos problemas en otros estados de la República bien ahora sí le damos alcaldesa en funciones de Álvaro Obregón la alcaldesa en funciones en lugar de estar trabajando sacando tweets a favor de Lía Limón por supuesto que lo vamos a denunciar en la Contraloría pero también en el Congreso de la Ciudad de México tienen miren en lugar de que esté trabajando la señora Mariana Rodríguez Mier y Terán está de porrista de la candidata ah eso sí el presidente dice una palabra en la mañanera y se van contra él el jefe de gobierno dice una palabra en sus en sus conferencias y se van con él la señora alcaldesa en funciones de Álvaro Obregón está de porrista de la candidata a alcaldesa vamos a solicitar a la Contraloría y vamos a solicitar al Congreso de la Ciudad que nombre a un alcalde o alcaldesa que se ponga a trabajar y que mejor la señora Mariana se vaya de coordinadora de campaña de Lía Limón perdón están invitados porque en esta conferencia vamos a traer evidencias de para qué usan blindar Benito Juárez y aquí vamos a invitar a la candidata y próxima alcaldesa a que nos presente de manera más detallada los números reales de cómo está la seguridad pero vamos a traer evidencias de para qué usan blindar Benito Juárez próximo lunes a las 10 y sobre el tema de las guarderías que ha dicho Clara Brugada la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México primero que van a bueno primero que se ha demostrado que en todas las alcaldías gobernadas por el PRI y por el PAN ha bajado el presupuesto real de la atención a través de estos espacios ninguna alcaldía le dio más presupuesto de lo que tenían antes segundo que va a poner Clara Brugada y eso es lo que va a poner Clara Brugada en toda la ciudad y como vamos a ganar además las alcaldías pues va a ser un trabajo conjunto por eso nos está yendo muy bien porque la gente de las distintas alcaldías ya se dieron cuenta que votar por los que nada más grillan pues no hacen un trabajo conjunto con quien va a gobernar el país y la ciudad entonces la gente en Benito Juárez en Álvaro Obregón en las distintas alcaldías que hoy gobierna el PRI y el PAN se dieron cuenta que fue un gran error porque en lugar de trabajar de manera conjunta la seguridad lo social los espacios públicos pues se la pasaron peleando con quien gobierna la ciudad pero afortunadamente vamos a gobernar el país con Claudia Sheinbaum la ciudad con Clara Brugada las alcaldías en el caso de Álvaro Obregón con Casarín y en el caso de Benito Juárez con Leti pero el resto de alcaldías con los candidatos y candidatas de Morena y eso va a hacer que haya un trabajo conjunto y no politiquería como lo hemos estado viendo o como lo vimos estas dos semanas que en lugar que se pusieron a trabajar para arreglar el problema del agua solo se pusieron a grillar y eso ya se les está revirtiendo entonces estancias infantiles no como lo tenía justamente Lía Limón cuando fue subsecretaria no subsecretaria cuando fue la responsable de estas instancias subrogadas del IMSS que tenían en la época en la época de Fox y en la época de Calderón no eso no queremos antes de que lleguen a la edad de que puedan ir a la escuela si si Daniel Escobar del periódico basta sobre la lo que dijeron hace rato de que piensan llevar a cabo políticas para que los jóvenes tengan acceso a vivienda preguntarle si ya alguna política concreta o algo que ya hayan pensado específicamente que no nada más sea digamos generalmente el trabajo sino alguna ya concreta Sí Clara Brugada ha planteado porque eso es más del gobierno de la ciudad que de las propias alcaldías fortalecer el instituto de vivienda y que haya una modalidad de vivienda en renta con opción a compra o sea si como joven no te alcanza para comprar una vivienda la empiezas o sea se construye entras tú a habitarla la empiezas a pagar como renta pero que sea como si fuera un pago a cuenta para que después tú tengas la propiedad si así lo quieres porque hoy los jóvenes también muchos de ellos dicen no yo no quiero tener en propiedad quiero tener en renta pero quiero tener mi propia vivienda no quiero ya seguir viviendo con mi mamá con mi papá ya no quiero seguir viviendo con los abuelos tengo el derecho a tener mi propia vivienda eso lo hemos estado platicando también con algunos desarrolladores para que se fortalezca estos esquemas tanto desde el instituto de vivienda de la ciudad de méxico como también privado y dar algunas alternativas para que verdaderamente los jóvenes tengan estas posibilidades así es mis estimados amigos como terminaron de ver el video pues literalmente acusan a los prianistas que están bajando el presupuesto en las alcaldías en la ciudad de méxico donde gobierna el prianismo y bueno amigos que opinan dejen su comentario que es muy importante dale me gusta para que esta información llegue a todos los rincones de méxico muchas gracias todos los que nos acompañaron para los moderadores del canal nuestro estimado amigo eddie free firmes estimada amiga sonri eres también para nuestro amigo cristobal reyes para vector paredes bocinas y algo más saludos mis estimados amigos también para beatriz díaz gonzalo estrada también para sandra georgina para campeón 32 41 también para reyes garcía todos muchas gracias para nuestra amiga maría de la luz galván calvillo para nuestro amigo herminio garcía para carlos alberto saludos hasta encenada baja california también para a ver para manuel alejandre también para moisés para maría juárez todos los que nos acompañaron muchas gracias que tengan un excelente domingo también para jose montoya y hasta aquí llegamos con otra nota más recuerda si no te has suscrito en el canal suscríbete es totalmente gratis y nos vemos en la próxima esto es noticias del ferras tv internacional las noticias en caliente que tengan un excelente domingo también para a nuestro amigo herminio garcía suelta la cumbia ferras ¡Gracias!